... Pues el patronal de turismo tiene que estar presente en este encuentro... ...un encuentro que ya celebra su vigésimo cuarta edición... ...y que reúne a más de 200 jinetes de todo territorio nacional y regional... ...un encuentro que es el de los más importantes que se celebran aquí... ...en toda Canarias y que reúne a más de 200 participantes... ...que vienen y ya planifican sus vacaciones para participar en este evento... ...con lo cual el patronal de turismo de Arona tiene que estar... ...como ha estado en otras ocasiones, presente en un evento de estas características. Bueno, pues es un honor para mí darle la bienvenida a la presentación... ...de este campeonato de Canarias de Salto... ...y también el campeonato nacional, o bueno, el concurso nacional... ...de Salto a Arona Playa de las Américas de Hípica... ...donde veremos no solo los mejores jinetes a nivel local... ...sino también veremos los mejores jinetes a nivel nacional... ...e incluso también, y los caballos también. Me gustaría agradecer en especial a los organizadores, patrocinadores, jinetes... ...y también al Club Hípico del Sur y sobre todo a Pedro... ...que lleva trabajando todos estos años para que este campeonato... ...siga saliendo adelante. Pues bueno, es situar a Arona como referente en el deporte... ...en este caso en la Hípica, un concurso de saltos que está ya consolidado... ...en el sur de la isla, donde las instalaciones son... ...de las más idóneas para realizar este tipo de campeonatos... ...y también donde reunirá a cientos de participantes, a público... ...y será pues un espectáculo como cada año... ...y que este año estará pues todo el fin de semana... ...y donde podrán participar, donde podrán disfrutar... ...de ese maravilloso espectáculo que es el campeonato de saltos de Canarias. Si la Hípica es otra de esas modalidades por las que apuesta Arona... ...A Arona diversifica también en deportes, en oferta deportiva... ...y que se complementa con esa oferta turística de sol y playa... ...y que también ofrece esa alternativa de venir a disfrutar... ...de este deporte, pero no sólo disfrutarlo... ...sino también practicarlo con estas instalaciones... ...vuelvo a reiterar, idóneas y espectaculares... ...que tenemos en el municipio de Arona... ...por lo tanto no sólo apoyar a la actividad... ...sino también a las infraestructuras deportivas... ...que tienen en el municipio, esta vez de carácter privado. Bueno, pues este concurso, el campeonato de Canarias... ...de saltos de obstáculos es nuestra prueba reina... ...es por lo que todos los federados, todos los participantes... ...durante todo el año están entrenando... ...y este fin de semana aquí en Arona, en el centro hípico del sur... ...pues viernes, sabio y domingo vamos a disputar esta gran prueba... ...que para nosotros es la prueba, digamos, de finalización... ...de esos entrenamientos durante todo el año. Bueno, van a encontrar un espectáculo increíble... ...yo pienso que tanto el campeonato de Canarias... ...como el fin de semana siguiente, el 8, 9 y 10... ...van a ser dos concursos muy importantes... ...uno es el Calde Canarias, que para los canarios, para nosotros... ...la prueba más reina... ...pero al siguiente fin de semana tenemos el Nacional de Salto... ...donde vienen también, va a haber un nivel altísimo... ...vienen jinetes de todas las islas... ...este fin de semana vamos a disputar la prueba más importante... ...del calendario de la Federación Canaria de Ípica... ...del calendario de saltos de obstáculos... ...es nuestro campeonato de Canarias... ...donde durante todo el año nuestros jinetes... ...entrenan para poder disputar esta prueba... ...este fin de semana, aquí en Arona, desde el viernes... ...sábado y domingo, en el Centro Ípico del Sur... ...en unas instalaciones maravillosas... ...el siguiente fin de semana, el 8, 9 y 10... ...vamos a tener también otra prueba muy importante... ...que es un Nacional de Salto... ...donde los mejores caballos y deportistas... ...de estas islas de Canarias... ...también van a disputar este campeonato... ...yo creo que van a ser dos fines de semana épicos... ...donde vamos a ver un nivel altísimo de competición... ...y un espectáculo... ...que siempre hemos visto en este centro... ...y vamos, que siempre dan nuestros caballos... ...y nuestros jinetes en Canarias... ...que tenemos un nivel muy alto... ...recordarles que ahora tenemos un canario... ...que va a participar, ha sido... ...va a participar en nuestras limpiadas... ...también esta modalidad, Ismael... ...y la verdad que desde la Federación... ...apostamos muchísimo por todas las disciplinas... ...pero en concreto este fin de semana... ...toca Salto de Obstáculos... ...pues mira, tenemos 218 inscritos... ...jinetes, tanto amazonas como jinetes... ...les recuerdo que en la hípica es un deporte... ...donde tanto el hombre como la mujer... ...el jinete o la amazona participan a la vez... ...y entonces son 217 inscritos... ...bueno pues tú vas subiendo... ...los niños se van presentando... ...desde las pruebas más pequeñitas... ...¿qué categorías por ejemplo? ...sí, que son las cruzadas... ...que empiezan desde abajo... ...la cantera... ...y van subiendo en función de... ...de bueno, de cómo va ese caballo... ...o esa yegua... ...va desarrollando las diferentes pruebas... ...pues van subiendo de categoría... ...hasta llegar al máximo nivel... ...normalmente pues van a la par... ...el caballo con el jinete... ...y entre medias tienen que examinarse... ...también de unos galopes... ...para poder ir subiendo de categoría... ...los galopes es algo parecido... ...a lo que serían los cinturones... ...en karate o en boxeo... ...o en judo ¿no?... ...son cinturones y a través de esos galopes... ...van podiendo subir... ...de categoría... ...en función de las pruebas... ...según van viendo que van pasando pruebas... ...pues van subiendo de nivel... ...este viernes comenzarán... ...este campeonato de Canarias... ...comenzará a las 11 de la mañana... ...aproximadamente hasta las 7 de la tarde... ...y también podremos disfrutarlo... ...el sábado y el domingo... ...la entrega de premios... ...y la finalización de este campeonato... ...será el domingo pues eso... ...aproximadamente... ...entre las 6 y las 7 de la tarde... ...la hora exacta es complicada... ...porque bueno... ...al final estamos con animales... ...y bueno... ...siempre surgen... ...pueden surgir algún imprevisto... ...pero aproximadamente eso... ...desde las 11 hasta las 7 de la tarde... ...podremos disfrutar... ...este viernes... ...próximo sábado... ...este sábado y este domingo... ...aquí en el Centro Hípico del Sur en Arona... ...desde el Centro Hípico del Sur... ...desde la Federación Canaria de Hípica... ...nos gustaría invitar... ...a todos aquellos que les guste... ...este mundo... ...el mundo del caballo... ...los animales... ...y que quieran disfrutar de un gran espectáculo... ...les invitamos este viernes... ...sábado y domingo... ...a que puedan asistir... ...a este campeonato de Canarias... ...de Salto de Obstáculos... ...que prometo que va a ser todo un espectáculo... ...de Salto de Obstáculos... ...de Salto de Obstáculos... ...de Salto de Obstáculos... ...de Salto de Obstáculos...